Bueno, en realidad, Gley Benítez, yo te tengo que comentar algo que ya todo el mundo seguramente sabe, que es la violencia con la cual se actuó al momento de tomarse la estancia Pindó. Es una invasión que data de la época del entonces presidente Fernando Lugo, allá por el año 2008. Eso era una reserva de 4.500 hectáreas, una reserva premiada a nivel internacional, también tenía un modelo productivo sostenible, ecosostenible, a través de su cabaña Don Enrique, premiada también con varios premios en la Asociación Rural del Paraguay por sus ejemplares. Y esto fue invadido, así como te decía, ya por el año 2008. Comenzaron a entrar contingentes de a 300 personas aproximadamente y comenzaron a afianzarse y a arraigarse en el lugar. Por promesas de ciertos sectores políticos, que también es de público conocimiento, que estuvieron ahí varios senadores de la nación prometiendo la expropiación de estas tierras. Y para que tenga una idea la gente, 4.500 hectáreas hoy a 10.000 dólares la hectárea, que es lo que aproximadamente vale eso, serían más de 40 millones de dólares. que debería de estar pagando el Estado eventualmente para premiar a gente que ha deforestado, gente que ha baleado vehículos, que ha secuestrado gente. Y bueno, nosotros como Asociación Rural del Paraguay creemos de que jamás debe darse la expropiación de estas tierras. Creemos de que lo que hoy se quiere hacer es, si se trata en el Congreso dentro de una semana, porque hoy ya no se va a tratar, es de que por lo menos se rechace esto y que termine siendo, digamos, una anécdota más dentro del Senado, pero que quede a consideración de la justicia para que en algún momento pueda ser desalocada a esta gente que sigue estando ahí adentro. Bueno, pero es muchísimo tiempo, Diego. ¿Cómo es que persiste esta situación, tanto de lo que corresponde a la violencia como a la atropella a la propiedad privada? ¿Cómo se llega hasta esta instancia sin la acción de vida de los organismos competentes? Bueno, hemos tenido reuniones con todos los ministros del interior desde aquí, pasando por la administración de Lugo, la administración del señor Horacio Cartes, la administración también actual de Mario Abdo. Y cada vez más es una muestra de que hay falta de seguridad jurídica, porque en los procesos tanto penales como civiles se han llegado a sentencias judiciales que ordenan el desahucio de las personas que están allí adentro, en razón de que, como te comentaba, existe una deforestación brutal en el lugar y también en razón de que básicamente los procesos han sido llevados como corresponde antes quienes en teoría son las autoridades que deberían de resolver esto. Estamos hablando de jueces de primera instancia, fiscales, que también a los cuales se hizo llegar. Y demuestra un poco lo endeble de nuestra seguridad jurídica, Gladys, que siempre nosotros nos quejamos porque si en realidad ya existe la orden de sacarle a estas personas, ¿por qué la Policía Nacional y la Comandancia Nacional, la Comandancia de la misma, digamos, no hace cumplir la orden? O sea, es increíble. Nosotros incluso se ha denunciado por desacato a varias autoridades, pero no se ha tenido la respuesta como corresponde. Entonces, realmente es increíble cómo no ha funcionado el Estado en el caso de Pindó. Es algo emblemático ya hoy por hoy porque nosotros, te reitero, creemos que esas tierras jamás debieron estar en la situación en la que están, porque bajo este criterio, Gladys, para que tenga una idea la gente que nos está escuchando y viendo a esta hora, si se expropiara Pindó, podríamos el día de mañana comenzar a expropiar lo poco que queda de los bolsones grandes de aire, los pulmones que quedan, y finalmente, ¿qué mensaje le vamos a dar a todos los productores que de alguna u otra manera todavía están cuidando sus bosques nativos? O sea, le estaríamos diciendo, exploten ustedes eso, hagan letra muerta de la ley de deforestación cero, porque el día de mañana podrían entrarles con violencia, van a saquear, van a quemar, y encima se van a quedar con sus bosques. Entonces, hay un mensaje que se tiene que dar a través de la autoridad, y ese mensaje tiene que ser de que estas personas tienen que estar necesariamente afuera de esa propiedad. Existen colonias que pueden albergar a toda esa gente y no necesariamente volver a endeudar al Estado en razón de más de 40 millones de dólares solamente para premiar la deforestación y el ataque a la propiedad privada. ¡Gracias!